En Egipto, un menor fue atacado por dos perros. Una mujer vio el suceso y lo ayudó, protegiéndolo con su cuerpo. El niño intentó huir, pero los canes no se lo permitieron. Más tarde, la dueña de los perros se disculpó, pero el padre la demandó. La policía informó que la mujer pagó 86 libras esterlinas por los daños. Pulso Sur, el canal de la capital.